hoy gané a propósito de Franco de Vita en su tour por Estados Unidos invitó a la también ganadora del premio Grammy, Lena Burkia, quien hemos tenido aquí en nuestros estudios muchas veces porque la adoramos, es buena persona, muy talentosa, ¿qué más podemos decir? Carisma. Carisma, tiene mucho carisma. Y Anita está enamorada de todos los vestidos que usan en los conciertos. Sí. ¿Sí o no? El pop cubano de esta cantante pianista y compositora será parte del show de Franco de Vita en Miami, Orlando, Washington y Boston, entre otras ciudades. Ella va a aprovechar su visita a Nueva York para ofrecernos un show mañana aquí en Manhattan, en Subrosa, un lugar muy de moda, en el barrio de moda, o sea, el Meet Back in District, que se especializa en la música de moda, o sea, la nuestra, y que ya se ha convertido como en su casa. ¿Hemos concluido algo acerca de esta nota? Que todo está de moda. Elena, está muy de moda. En este concierto interpretará parte de su repertorio y hará un tributo especial a la Lupe, la artista cubana, quien encarnó en el film La Mala. Esa película a mí me encantó, Diana, y hay una escena en la que esta mujer canta teatro, que es... Teatro. Nos van a cobrar los derechos de ahora, además con esa voz tan maravillosa de Diana, Dios mío, esto es impresionante, parece que fuera al disco. En fin, también incluirá composiciones suyas y colaboraciones como las que hizo con Gilberto Santa Rosa y Alejandro Sanz, que el repertorio de Elena es fantástico, así que si están en Nueva York mañana, súper recomendado este show.